Bueno, vamos a esperar que ingrese alguien más y arrancamos. Bueno, a ver si ingresa alguien más, por las dudas, un minuto más y arrancamos. Bueno, el problema de la conectividad de acá, de Alan, es bastante complejo a veces. Bueno, igual estamos en un momento totalmente asincrónico, digamos que estamos en un periodo donde la conectividad puede ser a cualquier hora. Bueno, ayer yo no pude, el otro día tampoco. Entonces hay que hacer todo lo posible para que no pierdan las explicaciones de la clase número 2. Entonces, en realidad las clases tendrán que ser dos por semana, pero el contenido enviado es como para dos clases siempre. Tiene esa carga horaria. Ustedes cursarían presencialmente, serían seis horas a la semana, serían tres y tres en la otra parte. Voy a arrancar con esta segunda clase, que tiene que ver justamente con el lenguaje formal e informal, lenguaje directo e indirecto. Son dos formas de lenguaje. Voy a presentarlo acá. Bueno, como ustedes pueden ver, cuando acceden a la actividad, bueno, ya acá les dice que no hay literatura 2, clase 2. Para los que se agregaron a la materia, entran directamente a la clase 2 y acá abajo dice actividad clase número 1. O sea que pueden ir a la clase número 1 haciendo clic ahí. Bueno, son dos textos que ustedes tienen que leer. El primero es el manual de fines, que es en modo 1, que ustedes hacen clic acá y van a ir a este lugar. Bueno, son siete páginas más o menos. Ahí ustedes tienen lo que son los registros de lenguaje formal e informal. Ustedes, la idea es que traspasen las palabras que ustedes van encontrando, informal o formal. Acá, en estos cuadritos, 5 y 5 les pide la actividad. En realidad, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 y ustedes después ponen una X. Si es informal o formal de este lado. La X. Ustedes lo que tienen que leer es esto, ¿no? Los registros del lenguaje informal. Lo informal es cuando nosotros escribimos cosas a nuestros parientes, cuando nosotros escribimos algo, qué sé yo, a nuestra pareja, sería una carta informal, ¿no? Bueno, todos esos son registros informales, cuando nosotros escuchamos a alguien en un colectivo que abre la ventana y le grita, che, cornudo, eh, amigo. Bueno, todos esos son registros informales, los cuales la idea es, a través de esta materia, eliminar un poco los registros informales, aunque no se eliminan del todo, ¿no? La clase pasada hablamos de cronolectos, ¿no? O idiolectos. Y esto tiene que ver, ¿no? O sea, por ejemplo, si uno va de traje a una playa, es medio raro que alguien vaya de traje a la playa. O casarse con enojotas. Sería totalmente informal, ¿no? La vestimenta, ¿no? Que muchas veces, cuando éramos adolescentes íbamos a la escuela, yo en mi época, iba todo vestido de negro y causaba problemas con los directivos. Siempre me decían cómo tenía que ir vestido, algo liso, ¿no? Entonces, esos registros eran informales. En mi etapa, ¿no? Mi cronolecto adolescente, ¿no? Y mi idiolecto era escuchar ciertas bandas de rock, donde yo iba vestido de una determinada manera y no formal, como me lo pedían en la escuela. Bueno, varias veces me han retado por eso. Así que, por eso pongo este ejemplo, ¿no? De lo informal. Lo informal es como nos vestimos, por ejemplo, de manera ciruja, ¿no? Vamos a ponerlo entre comillas, cuando estamos dentro de nuestra casa, nos levantamos la manía en un short o en hojotas y nadie nos ve. Lo formal sería cuando nosotros vamos a trabajar, nos tenemos que vestir de alguna manera. O sea, tenemos que ir vestido con ropa laboral, alguien trabaja como técnico en mantenimiento o ir vestido como técnico en mantenimiento con ropa industrial, ¿no? Eso ya te hace formal, porque te hace parte de una planta o, en el caso de McDonald's, ¿no? Y las empresas están vestidas de la misma manera, eso lo haces formal, ¿no? O sea, pero dentro del registro del lenguaje en sí, existen palabras informales, como yo acabo de decir hace un rato, ¿no? Y esto lo que ir leyendo, acá, ¿no? El fragmento de los siete locos de Roberto Ard. O sea, por ejemplo, el vos, ¿no? Pero decime, ¿vos no podés prestarme esos 600 pesos? ¿No? O sea, ahí aparece el vos en vez de el usted, ¿no? El vos es totalmente informal, aunque nosotros lo usemos como parte de nuestro ideolecto, ¿no? El otro movió lentamente la cabeza. Te juro que los deos, le dice el otro. De pronto ocurrió algo inesperado. El farmacéutico se levantó, extendió el brazo y haciendo chasquear la yema de los dedos, exclamó ante el monstruo del café que miraba asombrado la escena. ¡Rajá, turrito! ¡Rajá! Eso sería informal. ¡Rajá, turrito! ¡Rajá! O sea, nosotros usamos varias... Por ejemplo, no sé si alguna vez han escuchado, picad acá, ¿no? O sea, eso es totalmente informal. Bueno, usted, todo esto de Aro, que se van a dar cuenta que hay filtros, ¿no? Después también, acá aparece una carta de Che Guevara que envió a Hilda, así que, bueno, a varios familiares, ¿no? Pero si usted lee a mis hijos, ¿no? Dice, queridos Hildita, Aleidita, Camilo, Celia y Ernesto. Ya acá empieza totalmente informal porque no dice estimados, sino que dice queridos, ¿no? Y, además, como se puede ver, usa un disminutivo, ¿no? Lo que es siempre termina en Inca, en Inca... Bueno, son esos que son disminutivos, como decirle a una tal Marta, decirle Martu, ¿no? Como de cariño. Entonces, esos son disminutivos, ¿no? Que los disminutivos ya te hacen totalmente informal también. A ver, por ejemplo, alguien que se llame Diana, por ejemplo, ¿no? En vez de decirle hola Diana, de manera informal sería... O sea, se entiende cómo se usan los disminutivos. Así que, bueno, hasta acá tenemos las partes disminutivas, ¿no? Voy a seguir mostrando lo que tienen que hacer. Bueno, así que tenemos los registros de lenguaje formal después, ¿no? Acá, en la carta de Álvaro, el enviado de las islas, de grandes islas, ¿no? Lo de agosto de 1990. Esto sí que es totalmente formal, porque se dirige a alguien con totalmente respeto. Podría empezar estimado, a quien corresponda. Eso sería una manera formal, ¿no? Entonces, como se lo está enviando al presidente de los Estados Unidos, dice, aló, Roosevelt, Washington, D.C., ¿no? Señor, ¿no? Ahí ya tenemos el término señor. Algunos recientes trabajos me llevan a esperar en el futuro inmediato. Quiero explicar esto, ¿no? Este símbolo que aparece acá, estos tres puntitos entre corchete. Esto significa que la carta era amarga y que la achicaron, que continúa en otro lado, ¿no? Para los que no saben qué significa eso, suele aparecer en muchos textos académicos este símbolo, ¿no? Esos tres puntitos. Si ustedes se dan cuenta cómo empieza la carta, es totalmente formal. El lenguaje formal. Y siempre firmada la carta formal. Carta de Enzo a Roosevelt. Esto es la traducción de la transcripción del documento público, ¿no? Y acá les explica totalmente, en este caso tenemos una carta extremadamente importante, escrita en un registro formal, ¿no? Que busca claramente, ese término técnico propio, ¿no? También es medio complejo. Formal siempre usa palabras complejas, ¿no? A ver, si un ingeniero escribe sobre un puente, va a escribir muy distinto a lo que utiliza el lenguaje que es un científico físico. O sea, cada profesión tiene una manera de dirigirse, ¿no? Por un lado, la fecha y el lugar son cuestiones de el lenguaje formal para describir. El saludo inicial, ¿no? O sea, el saludo inicial estimado o a quien corresponda, ¿no? Tiene la fórmula de cortesía, ¿no? Tiene una mayor claridad en el mensaje. Ahí agrego. Tiene una claridad totalmente en el mensaje, ¿no? En las cartas formales siempre tiene un asunto, ¿no? Un título totalmente principal funcionando como título para todo el mensaje de lo que se va a leer adentro. Y el saludo final, ¿no? El saludo final es saludo atentamente, por ejemplo, yo soy de escribir de esa manera, saludo atentamente profesor Adelete Ricardo Marcelo, ¿no? O saludos cordiales. Hay muchos casos que se puede poner así, ¿no? Saludos cordiales. Y debajo va la firma, ¿no? La firma no significa que es firmar muchas veces se firman las cartas, pero en realidad la firma sería el apellido coma, siempre se pone una coma después del apellido y los dos nombres de cada uno. Así que, bueno, ustedes tienen en el punto uno poner varios registros, ¿no? Acá, por ejemplo, Rito, Rajá, iría acá, ¿no? Acá sería un registro de lo que acabo de hablar de Einstein, ¿no? Así que ustedes vayan leyendo y tienen, o sea, varias palabras para poner acá. Después dice en el punto dos, supongamos que estamos en 1939 y que usted es el destinado de Einstein, ¿ace qué al ofrecimiento para fabricar la bomba atómica o la rechazaría? Bueno, ustedes tienen que redactar, ¿no? Una carta, simular una carta como que ustedes contestarían de estar de acuerdo o en desacuerdo, ¿no? Entonces, ustedes tendrían que empezar, ¿no? Con algo como dice acá, ¿no? ¿A quién va a dirigir? ¿No? La fecha y lugar siempre se pone el lado derecho de la hoja, ¿no? El lado derecho es, por ejemplo, hoy es 24 de junio, coma, 2021, punto, ¿no? Y seguido, Florencio Garela, por ejemplo. Eso sería una manera de empezar con la fecha y lugar en la carta, ¿no? O tomar la consideración esta misma de Albert Einstein que dice 2 de agosto de 1939. Pero para mí queda más formal como les acabo de decir. Después, saludo inicial, ¿no? Ahí ustedes tienen cómo se puede dirigirse, ¿no? Estimado señor, estimado, estimado presidente, estimado señor Einstein, por ejemplo, que ustedes tienen que responder, ¿no? y después la manera cortés de responder. Por ejemplo, estoy de acuerdo en tomar medidas en que se cree la bomba atómica y que sea aprobada lo más posible a través de su conocimiento, no sé, algo inventado, rebuscado, traten de usar palabras a esto. El asunto, como yo ya lo dije, ¿no? Esto más que nada tiene que ver con los correos electrónicos, por ejemplo, cuando mandamos un email, ¿no? Cuando mandamos un email, ponemos estimado en el asunto para qué estamos mandando esa carta, ¿no? Y el saludo final, el saludo final, como dije hace un rato, los finales formales son salud atentamente, ¿no? El apellido de ustedes, coma y los nombres de ustedes. La firma puede ser una firma electrónica también, pero una firma de puño y letra cuando se envía a través de correos analógicos que eran los correos cuando se enviaban remitente y emitente, ¿no? Así que tienen eso para hacer después, o sea, si ustedes quieren consultar algo, algunas palabras confusas, algo en el diccionario lo pueden hacer, también es adoptativo, pero no no es totalmente necesario. Después tienen el el video, ¿no? Yo también no, o sea, yo TMB TQ, ¿no? Que significa yo también te quiero, es informal el título. Ustedes hacen click ahí, el video dura cinco minutos, no dura mucho, y el video dos escenas, ¿no? Ustedes tienen que leer como dice acá, ¿no? El otro texto, ¿no? Para hacer la cuatro y la cinco, ustedes tienen que leer este texto, voy arriba, me fui, para responder la cuatro y la cinco, tienen que leer esto, ustedes van a ir acá y se van a encontrar con esto no, lenguaje directo, son maneras de usar el lenguaje, es cuando nosotros decimos las cosas de frente, ¿no? Cuando decimos las cosas en un momento dado, ¿no? Lo indirecto es cuando nosotros decimos las cosas fuera de un contexto temporal, ¿no? Lo decimos, pero lo estamos diciendo de lejos o a través de lo que se llamaría un teléfono puesto, ¿no? Entonces, el lenguaje indirecto es todo aquello que coincide con el momento en el que estamos diciendo las cosas. ¿No? Por ejemplo, un lenguaje indirecto sería sería voy a sacar esto así me ven el lenguaje indirecto sería cuando lo que decimos no coincide con lo que estamos queriendo encargo, ¿no? por ejemplo hay un ejemplo que dice, ¿no? Supónganse en que se está escuchando entrecortado, ¿todo me escuchan entrecortado o no? ¿Ahora cómo me escuchan? Diga. ¿Se escucha bien ahora? No, como estaba presentando la pantalla y puede ser por eso que se entrecortó. El lenguaje indirecto es cuando no coincide con la temporalidad que se están diciendo las cosas. Por ejemplo, algo indirecto sería, además de las indirectas que conocemos cotidianamente, lo indirecto sería en un momento dado, por ejemplo, no sé, como dice el texto, queremos acercarnos a alguien y hablar para tener una suerte de chamus, vamos a usar una palabra informal, un chamus yo, con alguien, con alguien, para acercarme a ese alguien, yo teniendo reloj, teniendo celular, por ejemplo, le pregunto la hora a esa persona, ¿no? Estoy haciendo algo totalmente indirecto, pero lo indirecto es cuando no coincide, ¿no? entonces ustedes tienen que ver en el video que hay una parte donde coincide el lenguaje, ¿no? es totalmente directo, se dicen las cosas directamente, ¿no? y por otro lado está la parte indirecta que se mal interpreta, muchas veces el lenguaje indirecto hace que las personas se mal interpreten, ¿no? entonces en el video ustedes tienen que encontrar esas dos maneras. A ver, voy a ir a ver acá, bueno, acá lo dice, ¿no? El lenguaje o acto del lenguaje directo lo que se dice coincide con lo que se busca o se está buscando a través o según canal que nosotros usamos un otro. Este lo entiende porque es explícito, explícito significa claro, ¿no? Que se entiende a simple luz, ¿no? lo que se dice. Y lo decodifica, ¿no? O decodifica fácilmente porque se está hablando en un mocoio, ¿no? Inmediatamente. Es decir, es destinatario, es un receptor que capta el mensaje, ¿no? La R acá en el texto significa receptor y la M significa mensaje, ¿no? De manera inmediata, por ejemplo, preciso saber la hora, ¿no? En este caso sería al revés de lo que acabo de decir del chamuyo, ¿no? Porque me olvidé el celular, pasó una persona y disculpe, me iría a la hora la persona con un reloj o un celular automáticamente no iría a la hora. En cambio, si el código no lo interpreta, es porque esa persona usa otra lengua. Cuando hablamos de lengua acuérdense y digo y por ello no ha entendido. Pero el mensaje de la pregunta es directa, sin ninguna forma de adornar lo que se dice. Es para un fin preciso e inmediato, ¿no? Eso sería lo directo. Lo directo sería bueno, no te interpreté a través de un mensaje de texto, listo, te veo en algún lado para tratar de arreglar algún problema conjuntural, ¿no? O sea, que, no sé qué, por una mala interpretación me esté peleando con una persona. Entonces le digo, mirá, vos no me estás entendiendo, es preferible que lo hablemos en persona. Hablar en persona sería algo directo, ¿no? O se sacan todas las dudas. El lenguaje indirecto es cuando lo que se dice o se busca no coincide, con lo que se está diciendo. Es decir que es totalmente implícito, ¿no? Implícito lo contrario a explícito. Digamos que lo implícito viene a ser aquello que se esconde, ¿no? Que aparece totalmente como escondido, de manera no clara, ¿no? Entonces la comunicación puede ser, puede arrojar ambigüedad. Ya vamos a ver lo que significa ambiguo, ¿no? O ambigua. Esos términos lo vamos a ver ya dentro de poco de las próximas clases, digamos. Así que, bueno, ya que puede ser un M, M significa un mensaje medio distorsionado, acatado, por el receptor. El receptor es quien recibe el mensaje, ¿no? Y aún usando la misma lengua, no puede muchas veces descifrar la codificación, ¿no? Es algo que no lo puede descifrar al toque, digamos, hablándolo así normal, de manera informal, no entiende al toque, entonces no lo codifica y eso genera problemas. Pero a este acto muchas veces sirve para realizar una conexión indirecta, por ejemplo, alguien se enamora de X persona, eso es lo que estaba contando hoy, ¿no? Y para acercarse a esa persona, usar el ejemplo anterior, teniendo que hablar con hora actualizada, de igual manera, le pide la hora a quien es de su agrado para tener un acercamiento y entablar una conversación. Si queremos chamullar, siempre hay alguna manera indirecta, ¿no? O sea, en medio sarcástico lo que se está diciendo, medio irónico, pero en sí, muchas de las cuestiones tienen que ver, a veces, indirecto, ¿no? O sea, entre personas, se usa mucho lo indirecto. El acercamiento en talón, una conversación, una mirada, gesto, desde la paralingüística, es distinto a una necesidad, sino que lo hace para pedir o accionar una respuesta que puede ser positiva o negativa. Eso es lo que tiene el lenguaje indirecto que muchas veces podemos tener una respuesta positiva y muchas veces negativa. O sea, si no conocemos a esa persona y tratar indirectamente es medio raro. Muchas veces este lenguaje sirve para el disimulo, ¿no? El lenguaje indirecto es en sentido figurado. A ver, ¿qué significa figurado? Por ejemplo, decir mala leche, ¿no? En caso, en sentido literal, voy a explicar esto porque no está, no, así que, el sentido figurado es cuando nosotros decimos algo, quema la leche, ¿no? X persona, ¿no? Eso se diría en sentido figurado, en sentido literal sería, quema la persona, ¿no? En sentido figurado es totalmente indirecto, mientras que el sentido literal es directo, ¿no? Es directo y inmediato. No sé, ¿cómo me queda ahí? Sirve para disimulo, el lenguaje indirecto es en sentido figurado y no busca la respuesta de la hora, sino que busca otra cosa más, por ejemplo, nuestro lunfardo o ideolecto, esto sería chamullado. Hasta ahí ustedes tienen que leer, nada más que leer esta mitad de la 74 y la mitad de la 75 para responder esta actividad. Después, ahí les voy a mostrar de nuevo, les voy a presentar toda la pantalla. tarda un cacho, pero la pregunta quinta, ¿no? Dice, teniendo en cuenta el video ya visto y el punto 4 de esta misma actividad, o sea, que ya hayan respondido como la comunicación directa y como la comunicación indirecta, ¿no? que es lo que acabamos de hablar. ¿Cuántas escenas puede observarse? Hace un rato me tirapata, ya les dije cuántas escenas tiene. ¿En qué escena hay lenguaje indirecto y en cuál directa? ¿No? en cuál hay lenguaje indirecto y en cuál hay indirecta? Ustedes tienen que mirar ese video, se van a dar cuenta muy fácil, una vez que ya entendieron esta parte y ustedes ya leyeron lo que es lenguaje indirecto y directo sale solo. La pregunta sale sola. Sería esto, nada más. ¿Se entendió hasta acá? ¿Hay alguna pregunta de la actividad anterior que quieran hacer? ¿Algún descargo? ¿Algo de la actividad anterior? ¿Alguna duda? ¿Algo de esta clase también? Si me quieren preguntar. Bueno. ¿Están? Me están preguntando, perdón, Shirley. Claro, como estaba presentando pantalla, buenas tardes, profe. Tenemos ponemos la carta exacta. Tienen que poner como que ustedes responden la carta al final, ¿no? Por ejemplo, en tu caso sería Méndez, coma, Shirley, y si tenías otro nombre, ponelo. ¿Se sigue escuchando entrecortado? Igual ahora, cuando lo vuelva a subir, lo entrecortado seguramente que no sale. va a salir todo bien directo. Bueno, ¿alguna pregunta hay? Bueno, no, como yo digo, ahora cuando lo suba, lo entrecortado no se va a escuchar, se va a escuchar lo que se grabó en el mic de acá. Así que, bueno, si no hay preguntas, nos estamos viendo la semana que viene. Preguntas, nada. o . . . Sí, me pueden preguntar, el grupo como por privado. Recuerden que siempre tienen que escribir, puse una escritura, nada de audios, porque lo he dicho la otra vez y me siguen mandando audios en algunos de los casos. Y audio no recibo. O sea, puedo recibir solamente escrito, acuérdense en eso. Es una cuestión, digamos, legal entre docente-alumno. Entonces, para que no haya problema, ustedes siempre tienen que enviarme escrito. Y traten de no abreviarme, no me van a poner una X y una Q y esas cosas. No vayan a ponerlo en las actividades, esas cosas. Eso ya nos tenemos que olvidar, más que nada en esta materia. En otras materias pueden escribir como ustedes quieran. Así que, bueno, los dejo, porque yo ahora tengo que empezar el otro Meet todavía. Así que, bueno, gente, les mando un cálido saludo y nos estamos viendo la semana que viene. Ojalá que no haya cortes, porque si no me va a matar a la gente de estas empresas. Pero, bueno, no queda otra. Nos estamos viendo la semana que viene. De nada, de nada.